Mis estimados papilones, y una que otra pantuflita que andan viendo el canal ahorita, espero estén muy bien, ya este es como mi día, 153 mil de haber estado encerrado, entonces, si ya me volví un poco loco, quiero que me perdonen, pero lo que quería hacer hoy era, es algo muy simple, quiero enseñarles mi colección de relojes, y yo me imagino, ¿por qué güey? No sé, no sé qué más hacer en lo que estoy encerrado en mi casa, y creo que esta colección de relojes, aparte de todo, tiene una gran historia, porque obviamente tiene que ver con Gorilla, que es obviamente nuestra marca de relojes, y quiero enseñarles exactamente qué pedo con lo que hay en la colección, entonces se me hace, ya quiero que sepan que esta es una maleta que me regalaron Octavio y Lucas, se mueve, tiene llantitas, todo para llevar todo, tiene para que la cierres, y cada que la saco, a enseñarles a mis amigos, que mira güey, quiero enseñarte mis relojes de chingada, todo el mundo cree que les estoy vendiendo algo, no les estoy vendiendo nada, nada más, no sé cómo, no sé cómo enseñarles todos mis relojes sin hacer esto, entonces déjenme, abro esto, pero yo creo que antes de que lo abramos, permítanme contarles la historia de dónde viene Gorilla, para que entiendan exactamente dónde estamos, y les voy a explicar cada pieza que tenemos a la venta, venga perros. Ok, yo creo que antes de enseñarles todos los relojes, quiero hablar tantito de la marca, esta marca empezó hace justamente cuatro años, y hace tres años vendieron su primer reloj, los fundadores originales de la compañía se llaman Octavio y Lucas, Octavio y Lucas vienen los dos del mundo de los relojes, llevan más de 20 años de experiencia haciéndolo, entonces entienden perfectamente, y esto fue lo que me llamó muchísimo la atención de cuando me mandaron su primera pieza y dijeron, te gusta, hay que hacer algo juntos. Cuando vi su primera pieza me encantó, el diseño inmediatamente me llamó la atención, al mismo tiempo que el nombre, y el nombre yo no estaba tan seguro al principio de si me encantaba o si no, pero cuando leí, no, Gorilla, tiene presencia, es agresivo, pero también es elegante, y vi los relojes y dije, no mames, tiene todo el sentido del mundo. Yo digo, obviamente los gorilas son los animales más fuertes y tienen muchísimo de eso en el reloj. Entonces, número uno, el nombre, la marca en sí, tenía una identidad muy grande. Dos, los dos socios, como les comentaba, Octavio y Lucas tienen más de 20 años de experiencia en el mundo de los relojes, diseñadores de AP, de Ademars Piaget, Octavio empezó como un diseñador junior en AP, y acabó siendo el mero mero de diseño en AP, Lucas que también trabajó para AP y otras, muchas otras marcas de diseño en relojes, y también, pues, lo importante para mí, por lo que me llamó mucho la atención, aparte de lo hermoso que eran los relojes que le daban perfectamente a la marca, estaban en un lugar en la industria misma donde están haciendo disrupción, y a qué me refiero con eso, no sé si lo dije bien en español, pero están haciendo un reloj con materiales, movimientos y valor mucho más allá del precio. Entonces, estás entrando a un pedazo de mercado que nadie más te puede tocar porque no existe la competencia en él. Están trayendo muchísima calidad por un precio muy, muy, muy bueno comparado con AP, por ejemplo, el primer AP que yo me compré me costó 27 mil dólares, y aquí los relojes empiezan en 780 dólares, y es la misma persona diseñando esos relojes, o sea, es una verdadera locura el valor que trae. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. La otra cosa es que, obviamente, por la experiencia que tienen Lucas y Octavio en esta industria, saben perfectamente cómo diseñar a precio, saben exactamente qué movimientos van a traer mucho más valor, como lo son el caso del Drift, saben perfectamente qué tanta colección tienen que hacer, cuántos relojes por colección, y cómo elevar ese valor, que es algo que hemos visto muchísimo con nuestros relojes, y ¡guau! 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 Pero, en fin, yo creo que les voy a contar la historia de Gorila, enseñándoles todos los relojes uno por uno, para que entiendan exactamente cómo empezó y dónde están hoy, y pues nada más, quería enseñarles los relojes, entonces vamos a empezar, señores, con Toño de Valdez. Ya me siento con las manitas enseñándoles esto, como cuando hacía videos de teléfonos. Este, para que van, es el primer reloj que me mandaron Octavio y Lucas cuando me interesó meterme en el mundo de los relojes. Este es el Gorila Fastback, y tiene muy buenos materiales, tiene fibra de carbono, zafiro en el vidrito, o sea, esto ya está hecho de zafiro, y muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, este está hecho de fibra de carbón forjada, no sé si puedan ver el detallito, aquí al lado todo el casing. Las bandas son súper buenas, nunca se rompen, es algo que me fascina de ellos. Aquí atrás tiene toda la información, Gorila, Fastback, este fue el primero que hicieron. Entonces, hubieron como, me parece que la primera orden fueron 500 relojes, y de ahí se fueron para arriba, para todos lados, y este fue el originador de todo. Entonces, de este reloj salieron muchísimos otros, y ahorita les voy a enseñar cuál es exactamente, y este empezó en 880 dólares. Este fue el primer Gorila de la historia. La primera conexión que salió fuera del Fastback original fueron estos tres. Fueron el Acid Green, que era como mi 918, Camo, no sé si se acuerdan de la modelo X que tuve, que es exactamente ese color, y el otro es blanco, RS White, que se ve como los Porsches esos pesadotes, los grandotes, me encanta este blanco. Entonces, déjenme les enseño rapidísimo. Los tres son idénticos, adelante y atrás, tienen el mismo movimiento todos. Lo único que va a cambiar va a ser el tipo de fibra de carbono, como en este, por ejemplo. Ya vieron la fibra de carbono en esto, es en líneas. No hay ningún coche que tenga fibra de carbono así, y me encantó el diseño, totalmente diferente a cualquier otra cosa que he visto en mi vida con la fibra de carbono. Obviamente, el reloj en el color verde, como el de mi 918, y también este detalle de aluminio en verde, lo hace ver impresionante, y tiene muy buenos detalles acá. Esto, de nuevo, sigue la misma familia que el original, que el Fazback original. Este es el mismo reloj, nada más, lo único que cambió es la fibra de carbono es forjada, como el original, si lo pueden ver. El aluminio que está acá es color negro, la cara es mate, y obviamente adentro tiene más del color del verde que está por acá. Pero esa es otra diferencia, y el último de la misma colección, que todos costaban 880 dólares, fue este, el blanco. Y el blanco también tuvo fibra de carbono forjada, y obviamente tiene el aluminio en rojo, detalles en rojo adentro, todo lo demás en blanco. Este se nos agotó porque la gente no, nunca pensamos que este fue el que la gente se fuera a volver loco por, pero así pasó y no podemos estar más felices. 880 dólares todos estos de la primera colección que salieron después del original, como la ven perros. Y esta colección ya la saqué, ya la sacamos todos juntos al mismo tiempo, la anunciamos y fue, fue donde empezó mi relación con Gorilla. Este fue, esta fue la colección que, que lo empezó todo para mí, porque ellos habían empezado todo con el original. Una de las cosas que estoy más orgulloso de todo esto, fue la primera vez que me tocó poder diseñar yo mismo un reloj. Qué colores quería, cómo quería que se viera, y obviamente fue con la ayuda de Lucas y de Octavio para poder llegar a este modelo. Este es el modelo Swipe de relojes Gorilla. Entonces, es el único que hicieron en este tipo, y fue cuando de verdad el precio, la primera vez que subió el precio, fue con este a 950 dólares. 950 dólares te daba este reloj, y ahora sí ya cambia el movimiento. También si ven, cambia esto, ya es un casing de aluminio, en vez de todo de fibra de carbono. Tienes un mejor movimiento adentro del reloj, y mantienes casi casi los mismos detalles con el dial y todo, nada más de un color diferente. Y fue la primera vez que hicieron una correa de dos colores con este reloj. Entonces, de aquí nacen muchas inspiraciones. Hicimos 77 de estos. Otra vez, costaban 950 dólares cada uno, y se vendieron todos alrededor del mundo. Y fue, no sé, una de las cosas que más orgulloso estoy en la vida, porque nunca me imaginé haber estado en el mundo de los relojes, y sobre todo tener un input de qué color hacer. Morado es nuestro color favorito de mi mujer y mío. Entonces, para que vean, esto fue la siguiente cosa que salió después de la primera colección entera. Y ahora, déjenme les voy a enseñar. Esta es totalmente la segunda colección con la que salió Gorilla al mercado. En esta colección tenemos el Mirage acá, que obviamente está inspirado en los colores Gull. Y este es el Bandit, que es como el coche que manejó Burt Reynolds, que se llamaba El Bandido, es exactamente inspirado por él. Cuando estos relojes salieron, varias cosas cambiaron. Número uno, no sé si pueden ver los números, están salidos porque son piezas diferentes. Número dos, puedes ver el movimiento del reloj dentro, ya por la parte de adelante. Tres, obviamente el movimiento del reloj es diferente. Y la otra que también traen de lo del swipe, y le pusieron dos tonos a estas. Entonces, de ahí viene. Lo más cabrón de estos dos relojes es que cuando salieron costaban lo mismo, $1,150 dólares. Hicimos $250 del Mirage porque no creímos que la gente fuera a volverse tan loca por él. Fue de, wey, los colores están muy, muy elevados. La gente va a ir por más discreto. Sacamos $250 de estos y los vendimos todos. Se eliminaron todos, ¿no? Y este se quedó en el mercado, seguimos haciendo más, y tuvo que subir este y toda la colección que es idéntica a esta de la nueva a $1,350 dólares por la demanda. Porque la gente literalmente los compraba y los revendía y los estaban vendiendo a más de lo que nosotros. Y por eso tuvieron que ajustar el mercado. Y eso es cuando me di cuenta que, wow, Lucas y Octavio van a romperla y van a llevarla a otro nivel. Porque cuando... Yo nunca había visto un producto que yo haya creado, que se haya elevado en precio así, y hasta la fecha todavía no. O sea, esto obviamente lo hicieron Octavio y Lucas. Y vean, o sea, la calidad. Y pues sí, las diferencias de nuevo. Ya vieron en esta, por ejemplo, el carbón está normal aquí enlazado como en cualquier otro coche, lo verías. Y aquí al lado, o acá al lado, es forjado. Y acá al lado, otra vez, vuelve a hacerse como las trencitas de los coches. Me encantan estos relojes. Estos fueron los relojes donde la primera vez que se cruzó la marca de los $1,000 dólares, en estos relojes tienes números que son piezas aparte, los demás están pintados en... Entonces obviamente van... Hay más piezas, mucho más fino. Puedes ver el movimiento del reloj por la parte de adelante en los dos, los materiales de carbono. Y como en el swipe vimos, también tienes las correas de doble color. Y el movimiento por atrás que también se puede ver, esto fue la evolución de Gorilla al siguiente nivel. Entonces vamos a ver qué sigue. Y obviamente las cosas tenían que seguir subiendo y no puedo decir que no lo hicieron. Este, señoras y señores, es el Gorilla Drift. Y el Gorilla Drift rompió muchísimas cosas. La primera vez que usamos este movimiento que es suizo y obviamente armado en Suiza. El reloj es completamente diferente al otro usando el mismo bezel. No sé cómo se dice en español, discúlpenme. Y aparte del movimiento, el precio. Esta fue la primera vez que llegamos a un precio al nivel de este. Fueron $3,250 dólares. Que al principio me puso un poco nervioso porque dije, güey, ¿cómo vamos a hacer $250 estos y venderlos a $3,250 cuando lo que mejor nos ha ido? Hemos vendido esos relojes a $1,200 dólares. Ponte tú los más caros. Y en 24 horas se vendieron los $250 a nuestros retailers que son vendedores más y también a clientes privados. Entonces, en menos de 24 horas Lucas y Octavio calmaron cualquier tipo de nerviosismo que existía y sacaron este reloj. ¿Por qué se llama el Drift? No tiene nada que ver con nuestro brother, el pinche Drifter, que le mando un saludote. ¿Qué pedo, mi Drifter? No tiene nada que ver con el Drifter. Esto se llama el Drift simplemente por esto. Primero les voy a explicar cómo leer la hora. ¿Ven cómo el 2 está apuntando al 5? Cualquier número que vean aquí arriba es el que te va a dar la hora. Entonces, la hora empieza con el número de acá y luego los minutos te los da la parte de arriba. Entonces, son las 2 y 5. Ahora, ¿por qué se llama el Drift? Vean. Obviamente, después de las 2 siguen las 3. Entonces, el 3 ya está apuntando para abajo, lo pueden ver. Pero acá, ¿dónde está el 4? Entonces, les voy a enseñar lo que es el Drift. El Drift va a ser el movimiento de esta parte para que el 4 caiga en ¡boom! ¿Ya lo vieron? Para abajo y ahora acá el 5 va a ser el siguiente que haga el Drift ¡boom! En lo que te dice que son las 4.10, 4.20, 4.5 y ahora el 5. Este reloj se siente totalmente otro nivel. Es cuando introducimos o presentamos las nuevas correas que están padrísimas, que también son opcionales. La primera vez que hicimos este movimiento, la primera vez que pasó los 3.000 dólares de precio, bueno, los 1.000 dólares si quieres y ¡wow! O sea, este es uno de mis relojes si no mi reloj favorito que el último que les voy a enseñar es mi reloj favorito de todas las colecciones pero todavía hay más sorpresas que vienen. Entonces, aquí está el Gorilla Drift para ustedes, señores. Y bueno, lo más caro de las colecciones los voy a llevar a lo más barato de la colección. Después de eso, el reloj Swipe también dio a nacer a estos modelitos. Estos modelitos son los más baratos que hacemos. No tienen el movimiento expuesto en la parte de atrás, no tienen esas correas nice, pero estos son los relojes más baratos que hacemos en Gorilla. Cuestan entre 780 dólares y 830 dólares dependiendo cuál escojas. Y ahora sí que tenemos naranja, amarillo, este azul y ya de esta colección. Estos son los siguientes. Esta fue la primera vez que dijimos, ¿sabes qué? Queremos bajar el precio y queremos poder hacerlo más accesible a la gente. Obviamente diferenciando a la primera colección lo suficiente y lo hicimos agregando esto. Bueno, lo hicieron Octavio y Lucas, ¿no? Ojalá yo tuviera pinche visión como esos güeyes. Pero para que los vean estas joyitas hermosas, esta colección me encanta porque además me recuerdan a juguetes. Esta fue como, no, es la penúltima, la antepenúltima de todas las colecciones que sacamos para que estén al dato, al día, señores. Y la última pieza que les quiero enseñar el día de hoy es otro drift. Este es el drift Elise. Obviamente inspirado a esos colores del Lotus Elise. Hermoso. Lo mismo, el movimiento hecho en Suiza, tal cual con el movimiento del drift. Y este tiene, la cara es mate verde, el aluminio acá es obviamente amarillo o doradón, más o menos como el color de acá. Fibra de carbono exactamente idéntica a la del Mirage, a la del Golf, el azul con naranja, que me fascina. Entonces lo hace ver súper agresivo y al mismo tiempo como deportivo. ¿En qué les puedo decir de los colores de afuera? Todo un reloj que me recuerda muchísimo a Fórmula 1 que me fascina. Entonces, este reloj decidieron ya con más huevos hicimos 350 de estos y ya casi están todos vendidos que ha sido ahora sí que una bendición alrededor del mundo. 350 de estos y el precio también fue 3,250 dólares para que vean. Obviamente tenemos más relojes de los que están aquí. Y tristemente no he tenido tiempo de, bueno, no hemos tenido tiempo de coordinar que me los manden, pero tenemos el Truffle Hunter, el Spectre y vienen muchas sorpresas nuevas. Entonces, les quería enseñar toda la colección y contarles una historia con la colección entera. es una de las cosas que más me ha encantado ver nacer, crecer y llegar al punto donde está el día de hoy y no saben lo orgulloso que estoy y lo agradecido de poder trabajar con gente como Lucas, como Octavio, que de verdad me han enseñado demasiadas cosas muy buenas, ha aprendido muchísimo y ha crecido muchísimo con ellos. Entonces, es con lo que los quería dejar. En fin, señores, que aprendimos de esto. Júntense con gente verga, vean expertos de ciertas áreas, negocios que entienden perfectamente cómo hacerlo, inviertan su tiempo, su dinero, su pasión con ellos porque ellos son los que saben exactamente cómo elevar las cosas, si están buscando en dónde invertir y llévenlo a otro mundo. Y con eso los quiero dejar, señores. Obviamente, si están interesados en comprar un reloj, pueden ir a gorila.ch o pueden comprarlo en shopswipe.com. Les voy a dejar los links aquí abajo y pues ahí están, perrotes. Esta es mi colección de relojes. Les mando un abrazote. Enséñenme la suya. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo. Pórtense bien.